Vamos a repasar las acciones del partido que ha jugado el maratón hoy ante el Santos cumpliendo la vuelta de esta competición en que la diferencia era de 4 goles, 6 a 12 en la ida Viendo el compromiso Primer aviso de Santos que hizo una combinación de jugadores porque tiene partido complicado contra León en la Liga Mexicana Está el primer gol Y ahí está el primer gol Cabezazo a la esquina y lo deja parado Sin reacción, sin reacción Marlos Moreno Ahí Furch Julio Furch Aprovechando Así el segundo gol Disparo en el poste y está presto ahí para tomar el rebote y hacer el segundo gol Prácticamente todo balón parado el primer tiempo Aquí tiene otra ocasión el... Ese es un cabezazo de Rivas que se va desviado pero después Rivas anotaría el tercero después de esta gran maniobra de Marlos Moreno otra vez Ahí está el gol del tercero La pelota ahí dividida no puede ser ganada por cierre defensa La obligación es... Ahí están los dos entrenadores Este partido es parecido para mí al de San Pedro Sula Con una notable superioridad del rival que te empieza a ganar fácilmente muy temprano en el partido Te desacomoda cualquier... te bota cualquier plan que hay que llevar Hoy Maratón se agrupó más atrás El problema es que cuando recuperaba la pelota tenía un campo enorme Yo creo que hubo jugadores de Maratón que no le conocieron la cara al portero de Santos Era enorme la cancha, le quedaba grandísimo Aquí cometen una falta penal Barrios Barrios y después Spinoza le cae a Moreno Y este es de buen Diego de buen De buen pie De buen pie O de cambio Ok 11 a 2 La diferencia global ¿Da para esto? ¿O da para menos? Aún Realmente Ha sido catastrófico Sí Porque son demasiado agones Yo creo que el primer partido tiene toda la incidencia Aquí está la relación de los últimos años De 2015 a 2016 Los resultados globales Fase de grupo contra Seattle Bueno, hay fases de grupos en las que los equipos de Honduras han jugado más de dos partidos Pero vean ustedes El mano a mano Y Juana Motagua Red Bull Olimpia Y Santos Y jugando Motagua y Olimpia Fuera de Honduras No pudieron usar la localía Esta última Y con todo y que no tenían localía Esos resultados fueron apretados No fueron resultados Porque da la enseñanza para Maratón ¿Qué pasó aquí? Yo creo que lo más catastrófico Porque no podemos extrañarnos Que te gane un equipo mexicano En general Lo digo Al Olimpia Al Motagua Al España En México En México estamos curtidos de muchas goleadas Yo creo que arrastró todo lo del primer partido Que te piste en la cara en el primer partido Pero esas goleadas eran muy del pasado Son muy del pasado Hoy hay mucha información para preparar Yo creo que el enfoque del profe Vargas Desde mi punto de vista Ha sido mal valorado Contra quien jugas Debe de ser un punto de partida Quien sos Otro punto Otro en el menú para analizar Eres el Maratón Claro Es tu rival El Santos Si sabes la inversión de estadio Que no tiene mucho que ver Pero bueno Para magnificar un poco el rival Eso te debe de Posicionar en un punto Un poco más cauteloso No es el más valiente El que tenga un discurso más osado Es el que entienda En que competencia está Pero es lo mismo Y de la forma como manejas Los recursos que vos tenés Porque recursos modestos Pueden resultar meritorios En la medida que vos Sepas donde estás Para mi el error original Estuvo en la forma de De actuar en el primer partido San Pedro ¿Qué dicen? Sí totalmente Porque estos partidos Recuerda El reglamento es el que te marca También como lo vas a jugar los partidos Recibes en casa ¿No? Al segundo gol Ya el equipo ya no puede salir Ya cuando ya lo lleva Dos a cero Y te das cuenta Todo el control de balón Que tuvo este equipo Porque ese es el tema Los equipos mexicanos Tienen gran nivel técnico Entonces competir a ese nivel De fútbol de Honduras No es nada fácil Tienes que competir Con otros recursos Más disciplina Orden Situaciones específicas Del juego Qué jugadores son los importantes Hoy por ejemplo En el tiro libre Hoy Si peguen el paral En el vertical Y el remate es cómodo Los periodistas mexicanos Estaban diciendo El portero se tira Tiene razón Es muy tardía la reacción O sea Se van sumando detalles Yo creo que esto es el primer partido Marca Marca la terriz Sí Se abrió y ahí ya no pudo O sea El tema es que Si tenemos que llegar al aterrizaje En general No tenés nivel Para poder vencer De igual a igual Uno Eso es claro De igual a igual no Dos Pero mira que Si podés tener Un nivel De juego Para no ser Humillado De la forma Como te humilló Santos a Maratón Eso es distinto Pero vos llegas A estos torneos Y sabes Que tus posibilidades Son remotas De salir algo así Como el independiente De Panamá Que sacó al Toronto Pero eso fue un equipo De Estados Unidos No de México Los equipos mexicanos Los equipos mexicanos Los equipos mexicanos Está bien Son los que ganan Este torneo Si no tienes una muy buena Organización defensiva Y hablo Del concepto de defensa Hablo de alguien específico Hablo del conjunto De cómo va a defender O sea No tienes posibilidades Ellos Nivel técnico Pero yo lo que veo Es que quieren comparar Este nivel competitivo De los equipos de México Con el de Estados Unidos Vienen saliendo De pretemporada Los equipos de Estados Unidos No tienen ritmo Y por eso eliminaron Al Toronto Y a lo mejor Los equipos mexicanos Como tú decías Toluca puede eliminar Toluca lo puede dar vuelta Alcanza El equipo de Roger Epinoza Pero los equipos mexicanos Están en plena actividad Y tienen un nivel muy alto Si vos no tienes nivel De pronto Lo que puedes tener Son armas Armas adecuadas Para plantear Mira La alianza Creo que están patándose 0 a 0 con Monterrey No le puede anotar Un gol Monterrey A la alianza De San Salvador 0 a 0 Bueno Entonces no hay absolutismo Orlando Ni Ni Lo que tienes que hacer Es Con las armas que tienes Plantear Con inteligencia Un partido Que te ponga Un poco al nivel Tienes que darle La iniciativa Yo no voy a Pero tiene Maratón La mejor plantilla de la liga De Honduras No la tiene Bueno entonces Cállate la boca Cuando te metan 11 Y vení humildemente Es el primero del campeonato Si pero no Esa es la prioridad Sigo mirar Más invicto Sigo mirar la plantilla De Motagua La del Olimpia La de La Juana ¿Cuántas veces En nuestros programas Orlando Sacamos la estadística 27 partidos 28 partidos 29 partidos Que te vas a quejar Ahora de la cancha Te vas a quejar De la cancha De la cancha Que tenía el torneo Sabías que ibas a un torneo De CONCACAF De manera directa Con lo que tenés Orlando Tenés que plantear Partidos más inteligentes A eso me refiero yo Podés perder De 10 Perdés 9 Es muy poco 9 y medio Si querés Pero la forma Pero la forma No podés regalarte tanto Ayer decía el profe Vargas No yo Si me ganan Me ganan Mi idea es ir Correr para Para la gloria Y no para Bueno ahí está Y no correr Para huir No 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 ahí está Él tiene Esa frase Que Que son viejas Esto es Esto es muy nuevo El 11 a 12 Pero eso es Porque a la gente De maratón Les duele esto Claro Pues tienes que tener Un poco más de ingenuidad Para competir Este es el campeón Del fútbol hondureño Es claro Por favor Este es el campeón Del fútbol hondureño El maratón Con ese nivel Los más abultados Resultados En choques De mexicanos Con extranjeros Hay un 12 a 0 De Cruz Azul Sobre los beliseños Global Si global Pero mirá que equipo Un 10 a 1 Hancock de Belice Con el Jalapa De Guatemala Guatemala Si Que ya ni Ni siquiera Tan primera Y este 11 a 2 Ah Bueno Ahí está Esto debe ser El formato nuevo Porque yo me acuerdo Que A lo mejor Si vuelves a enfrentar Maratón una vez Comió un 7 a 0 Con Toluca En Toluca 6 a 1 Con Pumas Han habido varias palizas Ahí Bueno Depende de como De como encares Los partidos Este Medford también Tuvo el mismo discurso De Vargas ayer Y se comió 5 ¿Quién? Pero ganó en casa Pero ganó en Costa Rica Perdón Centeno Pero ganó en Costa Rica Con esa prisa Ganó en Costa Rica Ganó en Costa Rica Pero ¿De qué le valió? No, no, no Pero es que vos no pudiste Hacer de tu tarea Ni en Honduras Bueno Es el problema Yo creo que es cuestión De estrategia Yo también Yo también Creo que faltó estrategia Tienen razón Ustedes Claro que sí Pero podrá una estrategia Superar el nivel No es la forma Es la forma No es tanto que te gane Porque se sabe que hay Diferencia de nivel ¿No? Y un partido de fútbol Tiene eso De repente Sin hacer tanto mérito Ganas Lo sucedió en el Barcelona Madrid Madrid tuvo su oportunidad No la aprovecha Barcelona sí Pero no es eso Muchas veces son las formas Yo creo que le tiene que plantear Un partido Más competitivo Y no hablo solo que Del entrenador Hablo también De las acciones De las decisiones Los mexicanos Dijeron hoy Señores Tenemos que huir Tenemos que ir De la CONCACAF Es un fútbol mediocre Tenemos que irnos A la Copa Libertadores De nuevo A ver Los mexicanos también No, pero ¿Por qué se salieron Orlando? ¿Saben? ¿Son de aquí o son de allá? Por el calendario Ese problema Es complejo No los abandonan Todos si horas de viaje Ya no quieren nada A ellos Sí Esa es la MLS Ya van a competir Más frecuentemente Este partido Terminó a medianoche Porque se retrasó Tres horas Por tormenta eléctrica Tormenta, lluvia Saben que hubo Seis hondureños En ese partido Porque estaban Los cuatro Que jugaron Del Houston Dynamo Entró para jugar Algunos minutos Rodríguez Mejía Ángel Rodríguez El del Guatatoya Y el árbitro Fue Zahid Martínez Alianza Les cuento Que está cero a cero Al medio tiempo Enfrentando a Monterrey En Monterrey Bueno, pero ya no En la fórmula Entonces Al Salco Rodríguez No digo yo Para que se la demos A Vargas ¿Vos crees Que le estás jugando De tú a tú? No, no Te estoy diciendo Es, es No Estrategia Ah, bueno Hoy no la hubo Ni en San Pedro Ya venimos